La carta natal de los niños funciona como un manual de instrucciones que nos indica cómo procesan las emociones, cuáles pueden ser sus mayores miedos, apegos, aprendizajes evolutivos, de dónde viene esa alma, cuál es el pasado del alma que encarna en nuestros niños y además cuáles son sus metas evolutivas, que a medida que vayan creciendo van a tener que ir aprendiendo a alinearse con estas energías. Además, como yo siempre digo, que es algo muy muy importante, siempre hay que entender que los niños para los padres son sus grandes maestros y espejos. Los niños nos muestran como padre que es lo que nosotros tenemos que evolucionar y de hecho el conocer la carta natal de nuestros hijos no solamente nos ayuda a empatizar mejor con ellos y ayudarlos mejor, comprenderlos para que no se sientan tan solos, amarlos como ellos necesitan que los amen, hablar su lenguaje emocional, sino que también nos sirve como un parámetro de lo que nosotros como padres tenemos que aprender a integrar con conciencia. ¿Para qué? Para allanarle el camino madurativo a nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden de lo que los padres les dicen o ellos aprenden de lo que los padres hacen, de lo que hacen, lo que sienten y del estado de conciencia predominante en el ambiente familiar inmediato. Por lo tanto, con los niños no solamente es súper súper útil conocer la carta, sino que los padres estén abiertos a comprender que lo mejor que pueden hacer por sus niños es transformarse en seres conscientes, autoindagarse, evolucionar las energías que tengan que evolucionar y estar abiertos al aprendizaje que sus niños le proponen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!